Entre las frecuentes lluvias de los últimos dos días aquí en el puerto de Veracruz, zona conurbana, me refiero aquí a la zona del Tejarme de Gim Puente Moreno, donde tenemos precisamente el arroyo moreno. Vamos rumbo al puente de cruce, donde las autoridades por fin están haciendo algo útil, la limpieza de todo el lecho como de flora, que ya se había acumulado desde hace algún tiempo, hace algunos meses se ha visto crecer bastante, sobre todo lirio acuático, mismo al que no le ponían mucho cuidado. Hoy, con las lluvias y con el fuerte crecimiento del arroyo, bueno pues miren, ahí pueden ver ya que están trabajando, hay un carro de volteo que está casi prácticamente lleno, ahí hay dos montones, uno pequeño que acabamos de pasar y otro que están ahí a mi lado derecho, y como ustedes pueden observar, tenemos también sobre el arroyo, bastante, bastante agua, que no deja de tener intimidación hacia los habitantes, sobre todo de la orilla de aquí de la zona del Puente Moreno.